Hola, Norristown. Soy el señor Ennis. Estoy aquí para darles una actualización sobre los servicios de educación especial para el año escolar que viene. Me gustaría comenzar con nuestras clases de apoyo autista, nuestras clases de apoyo para discapacitados múltiples, MDS, por sus siglas en inglés, y nuestras clases de habilidades para la vida. Todas estas clases serán a través de sesiones en vivo durante el día con algunos descansos para asegurarnos que no estaremos todo el tiempo frente a la computadora por horas seguidas. Nuestras clases de matemáticas, de lectura, de actividades de la vida diaria y reuniones matinales, son actividades que ustedes pueden anticipar como parte de su horario durante el día, así como sus reuniones semanales personales, uno a uno con el encargado de su caso y su maestro, el cual les permitirá tener un espacio para identificar y resolver cualquier preocupación que puedan tener sobre la tecnología o sobre los horarios. Aquellos estudiantes que estén siendo apoyados dentro de los grupos de PATAN seguirán recibiendo instrucción directa y enseñanza como está asentado en su plan de educación individualizado, IEP por sus siglas en inglés. También estamos buscando tener el programa de los mejores amigos, Best Buddies, en inglés, en un mundo virtual. Hemos tenido conversaciones con los coordinadores de Mejores Amigos y ellos tienen un programa virtual que estamos buscando utilizarlo al menos por la primera mitad del año escolar. A nuestros estudiantes que están en las clases de apoyo emocional o apoyo al aprendizaje o estudiantes de nivel itinerante, seguirán el horario de clases por bloques durante la mañana, justo como el señor Roth lo ha expresado. Tendrán sus clases por bloques del primero al cuarto bloque durante la mañana. Y en la tarde, mientras trabajen en sus asignaciones escolares de manera asincrónica, los profesores a cargo de los casos estarán disponibles para dar apoyo sobre lo que necesiten, así como también a través de un horario establecido habrá sesiones personalizadas de manera semanal con todos ustedes para responder sus dudas sobre tecnología u horarios o cómo completar sus asignaciones. Ellos estarán ahí disponibles para apoyarlos. Para estudiantes itinerantes que no tienen ninguna clase de educación especial en su horario, sus profesores encargados de su caso, los contactarán para asegurarse que tengan lo que necesiten. También estoy emocionado de anunciar el comienzo de nuestro programa de lectura Wilson como una intervención de lectura, así como una lectura de fusión que ocupará el lugar que tenía nuestra lectura 180. Cualquier estudiante que requiera intervención de lectura la seguirá recibiendo tal y como está asentado en su IEP, en su plan de educación individualizado. Lo mismo aplica para otros servicios de ayuda. Si requieres terapia de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, consejería, etcétera, todo esto se proveerá de manera virtual por la cantidad de tiempo que está estipulado en el IEP. Así que si tú requieres 30 minutos de terapia de lenguaje a la semana, aún seguirás teniendo 30 minutos de terapia de lenguaje semanalmente en un ambiente virtual. Estoy emocionado de ver a cada uno de ustedes. De vez en cuando me meteré en algunas reuniones virtuales, extraño sus caras y espero verlos pronto otra vez. Manténganse a salvo. Hasta luego.